Mira, hablando de cosas controversiales, este domingo, nuestra belleza latina, todo el mundo las ocho en su casa, cómprese unas palomitas de maizas y grandotas y siéntese a disfrutar, porque las vamos a ver como Dios las trajo al mundo. No solamente que es la semifinal y vamos a conocer quienes van a ser las seis finalistas, sino que mira esto, están desnudas, desnudas están estas mujeres, es increíble de verdad que estas niñas tan guapas que están, que además se han puesto en superforma, las han fotografiado en esta sesión como a Adán y Eva, les han puesto la culebra y la verdad es que es una sesión fotográfica. ¿Hay alguna que no quería la culebra? Bueno, dicen que hay una que no le gusta la culebra. No, no, de verdad, pero en serio. Que no le gusta la culebra porque le tiene miedo a la culebra. A mí me da miedo, yo no sé cómo se pusieron. Ahora, yo te voy a decir algo, yo me he peleado con los productores de nuestra belleza latina y me he puesto muy bravo, porque cómo es posible que hayan puesto ese modelo, ese modelo, en vez de ponerte a ti, con el cuerpo y la figura que tú tienes, que tú siempre lo dices, de modelo. Gracias, Rodner, gracias. Pero lo que más me molestó es que me hicieron pasar el trabajo y la molestia de buscarte la ropa para el photoshoot, la sesión fotográfica esta y después no te usan. No puede ser. Pero bueno, yo te igual te traje aquí... Eso es todo lo que te hacía falta. Qué lindo, Rodner. Mira, señor director, aquí, esta era para Raúl Tomás, para que te taparas. Y también, él es tan ocurrente en las cosas que son tan obvias las que hace. No, es que te la busqué con tanto cariño para taparte, pero bueno, no se puede... Gracias, Rodner. Igual te la dejo. Tú sabes que se te quiere igual. Gracias, tú sabes que se te quiere igual. Ahora bien, les quiero decir algo. La bota y la hoja. Es muy importante que este domingo todo el mundo en casita a las 8 con el teléfono encendido con lo que va a ser la semifinal de nuestra belleza latina, donde finalmente vamos a conocer a las 6 chicas que se van a pelear la corona y seguidamente al descubierto para vivir todas las emociones de lo que suceda. Porque la niña que eliminen esta vez, esa va a echar por esa boca fuego, rabia, tensión. No es para menos, ya la próxima semana... Lo de la semana pasada fue un abrebocas, así que ya sabes lo que va a ser este. Bueno, suerte a las chicas, suerte, suerte. Mucha suerte a las chicas. Ahora bien, este... Pero me dijiste que la semana pasada venía a hablar tanto aquí, cuando vino el lunes, ¿no habló? Porque lo había hablado todo en el descubierto. Lo había hablado todo en el descubierto. Y además tú aquí te pusiste a hacer el pregúntico. Tú te enamoraste de ella. Le pediste foto, le diste vuelta. Es que era muy linda. No le poní foto. A ninguna le habías pedido foto, Rodner. ¿De qué tú estás hablando, Rodner? Imagínate, a Raúl la piel quemada lo hueve, le da ternura. Yo creo que el medicamento que te han dado para el tobillo te tiene un poco las hormonas alteradas.